entonces aquí la junior gordita nos está diciendo algo no está diciendo algo la niña gordita que los que el otro día no hicieron la llanta que ahora les toca hacer la llanta especialmente henry no mucho tiempo lo hago yo lo hago yo pero si vos lo haces es que ya lo hizo la mayeli pero a ver sapo no me digas que a eso le tienes miedo mire salió el memo ya va por allá démosle yo primero dios al menos cuando yo dije eso fue como que que te pegue aquí mira aquí 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 como que necesitas va otra vez en el cuello en la espalda y cómo puede pegar dijo o así como otro no está pidiendo pues vaya para que te vuelvan los pulmones entonces sería aquí mire la cara de miedo de aquel de cual junio de memo no está asustado el casca mua aguanta al agua y ahorita viene perece ese es ayuno le va a demostrar que valientísimo ya está bien ya está bien ya está bien ni siquiera le ha dado es que ya veo yo que los columpios le tienen miedo ay no es trauma es trauma ya no aguanto me agarra me detiene dice ya como nueva como nueva ya está bien porque no después van llorando primero que le digo que no baje la cabeza lo primero que hace el bruto ya porque después van chillando es que vienen las patas así no no voy a bajar la cabeza ya está sintiendo la presión ya está sintiendo la presión la cara que trae no pero para él no pero si así fue agarrate qué pasó qué pasó que sentiste a nivel julio no te creo es que es la mema viene con todos los árboles no pero mira lo que les pasa yo no me voy a ver qué nivel bicho te ha dado menos que el nivel bicho este es Junior del Bali este ya memo como que nada porque ya está acostumbrado ya está acostumbrado a la bola el otro lo hizo como nada no te va a subir más para el ojo es que lo puede hacer pero menos solo para ir perdiendo el miedo así no le dieron a Henry no no el río era menos menos le dieron a Henry ya le agarró la chocofobia Julio 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 agarrate bien agarrate bien agarrate bien agarrate así no ahí no ahí no muy abajo espérame así mira un brazo eso y este y este agarrate este brazo puede así así que puede si no agarrate con este ya cabe de ahí no mira no te vayas a soltar la mano por nada no ahí ahí va bien espere que me tiene miedo mira en todo momento te vamos a estar hablando si vos si vos contestas y ya no contesto es porque es porque ya te fuiste de este mundo saludo a Henry agarrate bien quítense quítense memo memo estás bien memo estás bien estás en este mundo memo te gusta te gusta la fría para dónde para mi casa ya la aguanto la aguanto es que está mejor así agarrarse a mí si pude bájalo bájalo ¿dónde está la salida? ¿dónde está la salida? no, ya la salía este no le dio nada es que esto ya es que esto ya es la costumbre es que económico sale aquí aquí le sale económico sin gastar ni un dólar mira andrea 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 bueno más o menos porque son sandalias porque son de juniors ajá ajá es vestimenta bueno aquí estamos los juniors tal vez las podemos valer porque son muy juniors tal vez ahora para que no no porque esos son casi tienen normales aquellos son normales tienen que ser casi tienen locos para andar rayados o de colores ni la jenny pero anda eso de ahí la juancito bien feliz para que es peor asustarse que hacer las cosas es que usted dijo que te asetines ajá muy ridículo cama mire juan como está allá tocando pues tocando así como eso mire a vos este fue peor porque te quedó como bailando así como así me están baleando es que para darle más emoción porque si uno te queda solo ya está lista vaya ay lo voy a querer mucho agarrate más agarrate fuerte bicha uno dos no te vayas a soltar y oye oye y juan te va a dar un gran beso ese jajaja julio 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 dice julio ah el beso de julio vaya dame un beso antes de morir antes de morir nunca ha visto niños de juniors de cinco años besándose si sabe por qué fíjense que así si va a pedirse a mi prima mire dos tres la trencita la trencita mire Andrea está bien está en este mundo a quien querés a nadie jajaja así fue tu nivel así fue lo que pasa es que ustedes se tenían así hacia atrás es que ya descubrimos que así es menos cuando nos agarra así porque la sangre no se le va para la cabeza es que como nos agarramos así de lo mismo de la presión y de la presión wendy 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 la querés vencer no mirá no tenés que hacerlo pero si querés hacerlo vaya no tenés que hacerlo no tenés que hacerlo pero si querés hacerlo no hay poquito no es que se agarra fuerte uno las ocasiones hace uno apretar con todo papá si mira a veces si ahí tenés un pedo no se te sale no si me ponen un clavo lo corto porque uno soca ahí